Que Dios me las bendiga toditas y felicidades a mi pastora, mi amiga, Luisa. Una mujer que ha sido esforzada, dedicada, entregada a unir sus amistades y todo lo que quieren compartir y escuchar palabras de Dios. A todos los que necesitan oración, a unirse con ella para estudiar la palabra de Dios, para tener un grupo de mujeres para orar por ellos, para ayudarlos en el caminar, para que ellas puedan sentir que no estén solas. ¿Sabes? Y es verdad. Porque cuando yo empecé con el grupo, yo me sentía un poco sola, me sentía que estaba un poco perdida en medio de mi trayectoria con el Señor. Sabe que no ha sido fácil nuestro caminar, pero cuando uno tiene un grupo de mujeres que se dedican a buscar presencia de Dios y orarlos unos por los otros, sabe que Dios obra de forma maravillosa. Lo he visto en mi familia, lo he visto en mi trayectoria caminando con el Señor en mi proceso, lo he visto en sanidades que he recibido a través de las oraciones, lo he visto cuando estaba débil, cuando no tenía fuerza para levantarme de mi cama. Y a través de las oraciones, Dios me daba la fuerza para salir de mi cama. Y hoy en día, soy un milagro de Dios, donde me ha dado la sanidad. Y eso, en parte, lo dedico a este grupo de mujeres. Esa victoria. Porque unidas oraban por mí. Unidas pedían al Señor que me sanaran. Y así lo hizo Dios. Hermanas, para mí esto ha sido una bendición. Y desde hoy yo te digo, no solamente son amigas en oración y Biblia, sino son mis hermanas juntas a mí en oración y leyendo y estudiando la Biblia. No hay una forma más hermosa de levantarse tempranito por la madrugada para unirse con sus hermanas, para escuchar una palabra de Dios, para recibir una oración, para darnos ánimo y voluntad para seguir el día en victoria.